Música Mira que me gusta a mi hacer el cabra Bueno pues hola a todos, soy Juanjo y bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy subiendo a los bunkers del Carmen porque vivo muy muy cerquita y la idea de hoy es coger aire respirar, en cuanto llegue arriba veré desde lo alto la cima del Tibidabo el parque de atracciones en la montaña me parece que es el punto más alto de la ciudad de Barcelona o lo que rodea todo Barcelona así que salgo yo pensando mucho tiempo es algo que me apetece mucho, me motiva y voy a ir para allá que no tengo ni idea de por dónde hay que ir no tengo ni idea de cuánto se tarda la distancia que hay así que vamos a investigar un poco todo esto me recuerda al día que estuve en Belfast cuando llegue os explicaré por qué hablamos un poquito y venga vamos a intentar ir para allá y hoy lo que quiero hacer es seguir disfrutando de las cosas sencillas y gratuitas que tiene la vida que tiene Barcelona y con la idea con la que empecé este vlog en el Bon Barcelona así que vamos allá primer puerto de montaña del día conseguido más o menos un kilómetro y medio he tardado unos 20 minutos en llegar hasta arriba ya os he dicho que vivo muy cerquita de los bunkers y ahí está eso que se ve al fondo justo eso es el Tibidabo con su iglesia, su catedral la torre de Colserola que es esa de ahí pero nosotros vamos al Tibidabo así que no veo otro camino que no sea en línea recta desde aquí como podéis ver aquí en el mapita venimos de por aquí que están los bunkers y aquí está el parque Güell vale y el Tibidabo está por ahí arriba como os digo acabo de pasar el parque Güell y ahora estoy un poco perdido porque me he metido en un bosque y me he llevado aquí a un sitio que no tiene mucha salida y además desde aquí ya no se ve la montaña del Tibidabo entonces la he perdido como referencia pero si me guío por el móvil en esa dirección o sea que de alguna manera tenemos que ir para allá bueno ya llevo una hora caminando y después de cruzarme de media Barcelona ya que yo vivo en la otra punta de Barcelona se ve al menos en cuanto a distancia bastante cerca al Tibidabo pero yo como soy medio cabra la cabra tira al monte voy a intentar ir campo a través y a ver cómo sale la jugada así que vamos para arriba siempre he mantenido que si tu vida no te gusta que la cambies y quiero ser fiel a mi manera de pensar y a mí mismo no quiero arrepentirme dentro de unos años de no haber vivido experimentado viajado conocido todo lo que pude haberlo hecho es el momento para que el mundo cambie tú tienes que hacerlo primero de la capital de la capital de la capital Bueno, pues objetivo conseguido. Vamos ahí. Venimos desde más o menos por allí, que es donde está el Guinardó, subimos a los búnkers, enfoca, ahí, subimos a los búnkers, todo en línea recta, el camino de las aguas y ahora estamos aquí en el Tibi Dabo. Bocadillo, un poquito de agua, recuperamos fuerzas y para abajo. La idea de este vídeo, la idea de subir hasta aquí era, bueno, a pesar de que faltan dos meses todavía para que me despida de Barcelona, dos meses y medio, quería que me recordase un poco a lo que fue el vídeo y el día que pasé en Belfast, ya que, bueno, se pusieron punto y final a dos meses en Irlanda de manera simbólica y física, en un estado de ánimo muy, muy alto, con mucha positividad, con mucho optimismo. Esto ya se me ha ido de las manos del todo, pero bueno, me acabo de cruzar una señora que bajaba y me ha dicho que hasta la cima había unos 10 minutos, así que a tomar por culo. Ya que estamos aquí, vamos a subir y a ver qué hay, que si no, me iba a quedar con las ganas. Y si tengo que subir a la montaña, ahí está, y luego ir medio muerto en el autobús, de camino a Dublín, pues no pasa nada. Mañana descanso. Bueno, ya estoy casi, casi arriba. ¿Queríais ver Belfast? Pues aquí tenéis Belfast. Me parece una manera muy, muy, muy metafórica de terminar mi estancia en Irlanda, de terminar mi aventura aquí, desde lo alto, con este día, con este sol, con esta energía, con esta positividad. Lo necesitaba, de verdad, lo hacía muchísima falta y espero que sirva como mensaje de alguna manera y con un recargue a tope de pilas para volver con fuerza a Barcelona. Como dije, el día que subí al castillo de Belfast, siempre tendrás días malos, siempre habrá dificultades en el camino, pero bueno, al final lo importante es disfrutar del aprendido, de todo se aprende, de todo, absolutamente de todo. He aprendido muchísimo en los últimos meses con cosas, sobre todo más de las cosas negativas que de las positivas. Creo que, como dije en su momento, ahora mismo después de esta etapa, es una persona más fuerte. Y a pesar de la situación política, a pesar de los problemas que tengamos cada uno, personales, hay que intentar ver siempre la vida desde una perspectiva positiva, siempre optimista, siempre intentando hacer cosas distintas, ilusionarse, sobre todo marcar sus objetivos e intentar conseguirlos. Y bueno, en eso consiste, ¿no? Para mí, lo más importante hoy no ha sido llegar hasta la cima del Tibidabo, ni muchísimo menos, sino, bueno, todo lo que me he encontrado por el camino. He pasado por zonas de Barcelona que no conocía y zonas súper chulas. Entonces hay que quedarse con eso, ¿no? Con el camino recorrido, con lo que vas aprendiendo por el camino, valga la redundancia, y disfrutar que la vida es súper corta. Si os ha gustado el vídeo, apoyarlo con un like enorme. Os podéis suscribir, que siempre lo digo, que es gratuito. Y así os enteráis de cada vez que subo un vídeo. Ya somos 100, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, nos vemos en el próximo con más y mejor. ¡Chao!